Hola, ¿cómo están cachorros? Yo soy DJ Sejo y les traigo un nuevo tutorial. Esta vez vamos a hablar del BPM, vamos a hablar del tempo, vamos a hablar del pulso. Les tengo dos ejercicios que les van a servir muchísimo para su mezcla. Entonces, acompáñenme a ver esto. Bien, entonces el BPM es la velocidad de la música. El tempo es como lo vamos a medir. Es el BPM, ¿por qué? Porque se cuenta por minuto. Es el golpe que tiene por minuto el corazón, como late el corazón por minuto. Si dice que va a 128, significa que late 128 veces en un solo minuto. Si dice que va a 105, significa que late 105 veces en un minuto. Entonces, vamos a ver. Aquí, si se fijan, a la hora de que yo lo subo, voy a disminuir. Y a la hora de que yo lo adelanto, voy a subir el BPM. La base que tenemos aquí es de 128. Esta está un poquito descuadrada, pero sí va a 128. Yo reduzco el tiempo o lo acelero. Aquí tengo que ser muy enfático en estos botones. Este lo tienen en diferentes posiciones o lo tienen en diferentes formas, pero se llaman iguales. Por decirlo, este se llama master tempo. Es muy importante lo que va a hacer este botón, porque a la hora de que yo lo apriete, lo que va a hacer es que si yo, a la hora de acelerar el beat, va a cambiar la tonalidad de la música y va a empezar a sonar más agudo o va a empezar a sonar más grave. De repente va a sonar como una ardillita o va a sonar como una ballena. Entonces, a la hora de que yo lo voy a hacer, esto se va a escuchar así. Vamos a ver. Tenemos esta canción. Si yo tengo activado el master tempo, no va a cambiar la tonalidad de la música. Entonces sonaría algo así. ¿Se fijan? Aunque acelera la velocidad, la voz sigue sonando en la misma tonalidad. Vale, este botón se llama master tempo y lo vamos a encontrar en todos los reproductores y controladores. En ciertos controladores, a lo mejor no va a venir tal cual el botón físico, pero en el software sí va a venir. Vale, entonces yo les recomiendo mucho que lo activen para que a la hora de que ustedes hagan los cambios, que suban de BPM o lo bajen, no se escuche la tonalidad diferente y el cantante empieza a cantar como ardilla o empieza a cantar como ballena. Ok, bien. El siguiente botón lo que vamos a ver es cómo aumentamos el rango del pitch. Para hacerlo, para hacerlo en el reproductores, en este controlador, tengo que tener una combinación de botones. Si se fijan, tengo el botón shift y el botón master tempo. Pero abajo de master tempo dice tempo range. Lo que voy a hacer es que si yo activo el botón shift, todo lo que esté abajo, lo que dice abajo de los botones, es lo que va a funcionar ahora. Ya no va a funcionar lo que dice arriba, sino lo que dice abajo de los botones del controlador. Ok, entonces a la hora de que yo lo aprieto, voy a activar a cambiar el rango. Por decirlo, aquí dice que estamos en un 6, vamos a subir a un 10%. Si lo doy, vamos a subir a un 16 y aquí en wait. Lo que vamos a hacer esto, lo que hace es que el BPM empieza a alargarse. Tenemos un pitch de este tamaño. Si yo lo aprieto a 10, va a subir un poquito más y vamos a poder llegar a más rango. Si yo lo aumento, el rango va a aumentar más y voy a poder llegar a mucho más. Y en el otro ya es como gigantesco y vamos a poder bajar demasiado la música o demasiado el BPM. Veamos, vamos a la práctica. Aquí estoy en 6% de rango. Si yo lo aumento, únicamente voy a llegar a 135, ¿vale? Si yo lo subo a 10%, lo que va a hacer es aumentar hasta 140, pero todavía no supongamos que la quiero aumentar a 150 y tanto, 153. Pero aquí no voy a poder porque me da hasta 140. Vamos a subir el rango otra vez a 16. Todavía no llego, me da hasta 148. Vamos a expandir otra vez el rango y ahora sí vamos a poder llegar sin problemas a 153. La única cosa que es demasiado grande y aquí. Entonces, lo que va a hacer puede llegar hasta el 256 o hasta el 0. ¿Vale? Esto les va a servir mucho si quieren hacer cambios drásticos de un género como reggaetón, de que va a 105, quieren pasar a una electrónica, tienen que expandir el rango para poder llegar a esos BPMs, ¿ok? Bien. Vamos a lo siguiente. Ahora lo que vamos a ver es el pulso. Como les digo, la forma que nosotros tenemos de medir la música es el tempo y es la forma de medir la velocidad de la música con el BPM, que es el pitch, el beat per minutes. Entonces, ¿qué es el pulso? El pulso son los latidos por minuto que tiene la canción. Vas a seguirla. Vamos, un ejemplo. Esta canción va a 120. Bien, podemos tener una canción también con un pulso así. Es la misma canción, pero le voy a disminuir el pitch. Y ahora el pulso va a ser diferente. Es muy importante para nosotros el pulso porque es la forma que nosotros vamos a ir midiendo la música a la hora de que estamos mezclando. Tenemos que seguir ese pulso. Pum, 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 pum. Ahora lo que vamos a ver es el ritmo. El ritmo, ¿cómo se divide? Es un 4x4. Generalmente toda la música está hecha en ese ritmo. 4x4. ¿Vale? Hay otras canciones diferentes en 3x3. Diferentes como baladas, como música. Sí, pero la que nos interesa ver y la que vamos a estar manejando siempre casi es de 4x4. Significa que se viera sentando en el 4. Entonces, vamos a ver. Es como 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La música se va a ir asentando cada 4 tiempos. Pero, si se fijan, el programa de Rekordbox nos los va a detectar. Si se fijan, tenemos un punto rojo en cada 4 tiempos cuando va a ir él asentándolos. Para que nosotros nos fijemos cada cuánto va pasando. Al conjunto de los 4 tiempos es un compás. Que son 4 tiempos significa que es un compás. ¿Vale? Me interesa que sepan eso para que después les pueda decir en compases dónde vamos a entrar y cómo vamos a entrar. Ahora, ¿se acuerdan que les dejé un ejercicio la vez pasada? Que era ir apretando el cue con la música. O ir midiendo el tiempo en donde estuvieran los pulsos de la música. Ese ejercicio va a ser muy importante para ahora. ¿Por qué? Porque vamos a ver esto. Yo voy a tener una canción sonando y lo que vamos a hacer con este nuevo ejercicio es con el cue ir apretándolo constantemente cada pulso de la canción. ¿Ok? Cada pulso vamos a ir marcándolo nosotros con el cue. Se va a estar escuchando los dos canales para que nosotros percibamos cómo es. Vamos a ver. Aunque no tenga ahí un hit que se escuche, si tiene un ritmo, si tiene un beat, si tiene un pulso. Nosotros lo podemos ir marcando aunque no esté así. Bien, ese va a ser el primer ejercicio. Ahora, tenemos el segundo ejercicio. Una vez que ya estén dominando bien el primer ejercicio, van a poder pasar a este. Recuerden, no corran, tranquilos. Si no les sale, me interesa mucho, mucho, de verdad, muchísimo que se aprendan primero el ejercicio, el primer ejercicio, que lo dominen bien para que puedan pasar a este. ¿Ok? Vamos. ¿Este qué va a ser? Cada cuatro tiempos, cada compás, vamos a ir nosotros entrando. Pero, ¿cómo vamos a entrar? Vamos a dejar apretado el cue. Vamos a ir midiendo como el otro ejercicio. Un, dos, tres. Y en el cuatro vamos a dejar apretado el cue. ¿Ok? Y después soltamos. Y otra vez empezamos. Un, dos, tres, cuatro. Soltamos. Lo dejamos y vamos a regresar. Pero vamos a la práctica. Va a ser algo así. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien, este va a ser el siguiente ejercicio Vamos a ir apretando el cue Cada compás, cada tiempo Y después en cada compás lo vamos a dejar apretado ¿Ok? Bien, sigamos al siguiente ejercicio Ahora les quiero comentar cómo se constituye la música En este caso vamos a estar trabajando con el EDM ¿Ok? Lo que vamos a tener primero es un intro Vamos a tener un break Después vamos a tener un drop Otro, vamos a tener otro break Un segundo drop Y la salida ¿Vale? Bien, y cada uno El intro va a tener 16 compases Generalmente hay unos que tienen un poquito más Hay unos que tienen un poquito menos Y todos son en múltiplos de 8 Y cada 8 compases va a ir cambiando la música Va a ir cambiando la dinámica Van a sumarse instrumentos o van a restarse ¿Ok? Entonces hablamos que si tenemos un drop Al compás 8 Va a haber cierta forma Va a hablar como Y de repente ¡Pam! Me vuelvo a explotar ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver la práctica En el intro igual Va al 8 Al compás 8 Se van a ir sumando instrumentos Como hits, como claps Como más instrumentos Y así Y el break igual Generalmente también dura 16 compases Pero acuérdense Hay muchas variantes Y pueden cambiar Y estoy hablando únicamente del EDM Luego vamos a analizar diferentes géneros Para que ustedes sepan también Por ahí hay mucha gente que me ha pedido reggaetón Y también lo vamos a hacer Vamos a estudiarlo A mí también me gusta mucho el reggaetón Me gusta el hip hop Y también les voy a traer un poquito De todos esos géneros El house también Que ese es muy peculiar Ese tiene muy selecto Y tienes que saber mezclar bien Pero ya vamos a ver Aquí es de lo que les hablo Vamos a la práctica Escuchamos esta canción Y vamos a ir contando los compases Y vamos a acentuar En dónde Bueno, voy a pausar Para que ustedes escuchen Dónde se acentúa ¿Ok? Vamos a la práctica Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si escucharon Hubo un pequeño cambio Donde se empezaron a sumar más instrumentos Y hubo un pequeño silencio Ese pequeño silencio O es cuando de repente habla una voz O cuando hay algo así Yo le llamo pauta Y me interesa mucho Que ustedes la reconozcan ¿Ok? Vamos a repetirla otra vez Es esta pauta Ok, después de esta pauta Vamos a ir contando otra vez Para que vean que después de ocho compases Va a empezar el break Y ahí empieza Ok, cada ocho compases la música va a ir variando Entonces, lo que tenemos Vamos a ver El intro Quiero que lo sepan reconocer para que vean las diferencias El intro va a ser pura base generalmente No es la parte más bailable de la canción Sino simplemente es un pequeño intro Para poder mezclar con otra música Y poder salir Después vamos a tener el break Que es generalmente cuando cantan Cuando hay un corte Es más abajo Todo Y va a ir subiendo Va a ir subiendo Va a ir subiendo Hasta que revienta Y ese es el drop Donde la parte más bailable de la música Cuando todos saltamos Cuando todos estamos ahí Donde echan las luces Donde echan el fuego Donde echan el humo En los conciertos En los festivales ¿Vale? Entonces, vamos a reconocerlo Este es el intro Es básico Solo tiene Ten, 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 ten Pura base No va a cantar No es la parte más bailable Ni nada Simplemente va a ser el puro beat Ahora pasamos al break Esto es el break El break, como les digo Va a ser Alguien va a cantar Alguien va a hablar La música va a bajar Va a empezar a subir Y va a reventar en el drop Quiero mucho Y hacer mucho énfasis en esto Para que ustedes sepan Cuál es el drop Cuando yo les diga Les hable del drop Va a ser ese punto Donde la música empieza A subir, a subir, a subir Y donde revienta Es el drop Lo más bailable Donde todos saltan En los conciertos En los festivales Es ahí Bien, vamos a repetirlo Para que sepan Va a ir subiendo Poco a poco Ten, 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 ten Generalmente alguien habla De animal Si explota Bien, ya lo tenemos ¿Por qué va a ser muy importante? Porque el siguiente ejercicio Va a ser este Este va a ser muy bien Después de haber pasado Por los otros ejercicios Este me interesa Mucho, 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 mucho Que lo hagan bien Perfecto Tiene que quedar Bien, bien, bien cuadrado ¿Ok? Es como los otros Habían hecho Lo que habían practicado Y todo lo que hicieron Ahora lo van a arribar A la práctica ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el siguiente ejercicio Va a ser muy importante Que ustedes ya hayan dominado Los otros Los anteriores ejercicios Que es el caer a tiempo El entrar cada cuatro compases Y el otro De reconocer Cuáles son las pautas Y este Va a ser muy, muy, muy importante Que ya lo dominen los otros Para que puedan entrar bien En este ¿Este qué va a hacer? Lo que vamos a hacer Es nosotros Entrar en el drop Vamos a ir midiendo Si queremos En la subida de la canción Y cuando entre el drop Vamos a apretar play O vamos a apretar cue Y después Sin soltar el cue Vamos a apretar play ¿Ok? Que vamos a la práctica Sería algo así Vale Ya sé que estemos midiendo O que estemos haciendo Lo que vamos a intentar Es caer Bien ahí ¿Ok? Vamos a caer Exactamente en el drop Este ejercicio Va a ser muy importante Para que ustedes Puedan dar el siguiente paso Que es el siguiente video Que vamos a ver Que vamos a hablar Sobre empatar la canción Ya sé que muchos Ya quieren estar en ese video Ya sé que muchos Ya quieren aprender ¿Cómo empatar a ser muy importante ¿Cómo empatar sus canciones a oído? Como yo les voy a enseñar Pero estas partes Fueron fundamentales Para poder llegar a ser muy importante Para poder llegar a ser muy importante No sé si alguna vez han visto karate En las redes sociales En la descripción Síganme y seguimos este gran proceso Que es DJ desde cero Perdón por no haber subido un video antes Pero me metí a trabajar Estuve una semana trabajando Y por lo del virus Pues ya no Ahora estoy de regreso aquí con ustedes Sí, me cortaron mi cabello y todo Pero ya, sigo acá ¿Vale cachorros? Entonces van a tener cejo para rato Y nos vemos Hasta la próxima ¿Me metiste el dedo o qué?